Y hasta el sol, y se bajas, algún día después Suelta tu cruz, y soñará, soñará Y puedes volver, nunca el verde desaparece Ay, 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 amita que quieres Para mirar tus flores Ay, 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 ay Puedes volver Nunca el verde desaparece Ay, agüita que quieres Para negar tus flores 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 Puedes ir con mano